Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Pergamino con mucha gente amiga que se ha acercado por interés o por equivocación. Sí, es posible. Y mucha gente pasa y cree que hay algún acto importante y se mete, vio como es. Bien, vamos a saludar a nuestros compañeros. Presento a ustedes y les solicito la más tremenda ovación para Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias, gracias. Muy amables. Igualmente, desaforado, será el homenaje que hemos de tributar al artista antes llamado Guilespi. ¡Madre, gracias! Gracias, muy amables. ¡Vamos al de la trompeta! ¡Vamos al de la trompeta! Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la distinción que he recibido de parte del Honorable Consejo Deliberante Pergamino. Ahí ha venido el Presidente y Leticia y me han entregado esta designación, donde se me declara huésped y honor de Pergamino. ¡Haga honor, señor! ¡Haga honor! Bueno, bueno, le decía yo al Presidente que en algunas ciudades nos declaraban visitantes ilustres al llegar y personas no gratas al irnos. Ahora no vamos a poder escupir en la vereda. No, nada, nada. Porque te mandan a vigilar. Claro. A ver cómo se porta. Y lo gracioso es que viene en un pergamino. Sí, sí. Bueno, los pergaminos estos... A mí me han dicho que esta ciudad es mentira que prospere por la agricultura, etcétera, etcétera. Si no, por la fabricación de pergaminos, como su nombre lo indica. ¿Y dónde los fabrican? Sí, se exportan pergaminos a todo el mundo. Claro. Cuando egresan los alumnos y se hacen firmar por todos los compañeros. Sí. Raufetti, Bertagnini, Vestalos y todo eso. Pergaminos. Sí. Y después uno los cuelga ahí, qué sé yo. Sí, bueno. Son fabricados acá. ¿Dónde está la fábrica de los pergaminos? Acá, en Pergaminos. Sí, pero qué calle, señor. No sabría decirle. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta distinción. Vamos a dar breve noticia, breve y aburrida noticia de nuestras inminentes hazañas. Atención, señores, la semana que viene estaremos... Ah, no sé cuándo está saliendo al aire este programa. Sí, ahora mismo. Bien. Porque hoy es sábado, no hay programa. Claro, estamos haciendo el sábado. No, no nos pueden escuchar. No, es verdad. Así que incluso podemos decir cualquier barbaridad. No, hombre. En contra de la radio, sin vergüenza, qué sé yo. Y nadie se va a dar cuenta. No, pero después lo pasan. Ah. Y se... Esto sí, fue un chiste. Bueno, jueves y viernes, nuestra locación habitual, casi habitual, es el Caras y Caretas de Buenos Aires, a las 8 de la noche, hacemos la matiné en la calle Venezuela 3.30. Fin del comunicado Buenos Aires. Muy bien. Primero de septiembre estaremos en Neuquén. Atención, Neuquén. En la feria del libro de Neuquén. Muy bien. Haciendo el programa igual. O sea, no vamos a hablar de libros. Claro, no vamos a hablar de libros, ni a firmar ejemplares del Martín Fierro, ni nada. No, no. Y el día 15 de septiembre ya estaremos en España, en Palma de Mallorca, en el Truiteatre. Haremos La Venganza, luego 19 y 20 en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y el 22 en Barcelona, en el Teatro Apolo. Muy bien. Dicho esto, podríamos pasar ya a la parte conceptual de este programa. Hoy me perdí la promoción del 1,5% de descuento en los supermercados. 1,5% no es nada. ¿Cómo no es nada? Sí, señor. 1,5 hoy, 1,5 mañana, cuando querés acordar es el 3%. Sí, bueno. 1,5 yogures, yogur entero, firme, no el otro. Ah, firme. Yogur entero, firme, 1,5% de descuento. ¿A dónde tengo que firmar? No. Veo que está el firme, que es un yogur que usted lo... un poco que lo corta. Sí, usted pone la cuchara y queda clavada. Sí, le queda clavada. Ah, pero ¿estás seguro que es yogur? Sí, es yogur. Algunos le llaman queso. A mí me dijeron que los productos lácteos van endureciéndose, incluso cambiando de nombre, según vaya evolucionando la podredumbre. Bueno, pero tiene que ir sacudiendo, me dijeron. Claro, porque va cuajando. Los jinetes búlgaros, o los búlgaros, se ataban odres de cuero con leche en los muslos, particularmente cuando iban a campañas de guerra, y a la vuelta traían queso. No, no. Qué feo, qué jeroso. No quisiera estar en ese regreso. La mujer los esperaba en la puerta. Sí, bueno. Sí, decía, ¡oh! No, bueno. Ya los adivinaban venir, inclusive, ¿no? Sí, sí. Por el sentido del olfato. Ahí llega tu padre con todo el queso. No, bueno, bueno. No, no me parece una frase... El señor Roquefort. Bien. Bueno, no, esto quiero decirle que en los supermercados, en los fines de semana, más allá de los descuentos, mucha gente aprovecha para ir al supermercado. Sí, sí. A mí me encanta porque... ¿A usted le gusta? Sí, como un paseo. Claro. Ah, sí, sí. ¿Y hace la compra grande que le dicen o no? Mediana o chica, pero... Pero miro todo, voy mirando. Usted sabe que la radio me ha entregado un dossier. Ah, qué bien. En donde se habla del comportamiento en supermercados. Ah, bueno. Porque por ahí la gente desconoce ciertas reglas, que se deben cumplir. Dice, usted puede demostrar su buena educación también por la forma en que se conduce mientras visita el supermercado. Sí, sí, bueno. Perdón, voy hasta el supermercado a demostrar mi educación. Bueno, bueno. Entonces, demuestro mi educación con actos civiles y miro a los otros como diciendo... No, 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 no. Tomen. Por ejemplo... Tomen, no. Bueno, ejemplo. A ver. Lo primero que usted hace es tomar un carro... Sí. ...para hacer las compras. Sí, el carrito. Muy bien. Ese carro hay que manejarlo con cuidado, tratando de no golpear. No es para jugar. No, claro. No es para jugar. No, ni tampoco para llevar a su novia. ¿Cómo va a llevarla arriba del carro? ¿Hay para llevar niños? Algunos tienen una silla. No. Algunos... Usted sabe que es peligroso llevar niños en el carro porque en la caja te los quieren cobrar. No. Dice... Dice... A ver, dice... Y le empiezan a pasar... La lectora. ...el aparatito al niño. Dice, no me sale... Y llaman con el tipo. No me sale el código del chancho. No. ¡Ena, güey! Dice, discúlpese si... No se pueden hacer carreras tampoco del carro. Por supuesto que no. No, no. Con el carrito hay que comportarse con mucha educación. Sí, sí. Bien. Si hace una lista es mejor que haga una lista. Para no perder... Eso, pero eso no es comportamiento. Eso es más bien... Sí, organización. Organización. A mí, sin embargo, me gusta ir mirando. A mí también. Bueno, porque además usted sabe que los supermercados están diseñados de tal manera que se orientan al consumo superfluo de todo. Es lo que me gusta a mí. Bueno. Pero entonces tiene... Entre los supermercadistas, nosotros... Claro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? Sí, es el presidente de la Asociación Mundial de Supermercadistas. El señor Patricio Mercado. Ah, Patricio Mercado. ¿Qué tal, cómo le va? Muy bien. Eh, nosotros definimos áreas frías y áreas calientes. Ah, nosotros también. Sí. Bueno. Por ejemplo, refrigeradores o frías. Eh, no, señor. Eh, se llama caliente, a lo que tiene mucha salida, productos de primera necesidad. Ah, son calientes. Sí, y frío. El pan, por ejemplo. No, señor, pero no importa eso. Pero, ¿dónde se ponen uno y otro? ¿Frío qué sería, por ejemplo? Una goma del auto. Una goma del auto. ¿Quién compra una goma del auto en el supermercado? Sí, bueno, alguien... El que está loco. Bueno, lo caliente... Sí. Va al fondo. Ah, sí. No, señor, no, no, diga así, porque puede ser que sí o que no. Por favor. No es de todos lados así. Y lo frío lo dejan en la puerta. No, bueno. Lo frío adelante. Entonces, ¿qué hago? Para no tentarme... Por eso está la carnicería al fondo, la pescadería al fondo, la panadería al fondo. Usted tiene que ir directamente al fondo. Fondo, 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 fondo. Sin mirar las estaciones del costado. Ya, porque le venden cosas que no sirven para nada. Y no las tiene. Y usted se las compra, claro. Claro, si no necesita. ¿Para qué necesita una goma del auto si no tiene auto? Por ejemplo. Mirá, me compré una cubetera multiuso. Sí. ¿Cómo multiuso? Sí, sirve para hacer cubitos. ¿Y qué más? ¿Helados? Ah, huevo. Huevo, como huevera se usa también. Sí, como huevera. Porque vienen tus amigos y le servimos huevos cuadrados. Sí, el huevo, usted sabe que le puede dar las formas que quiere. Bueno, este es otro tema. Es otro tema. Igual el huevo en el supermercado. ¿Qué pasa si uno rompe un huevo en el supermercado? Hay que pagarlo. Yo lo pago. No, no. Hay que... Tome, rompí este huevo. ¿Cuánto me tocan? ¿20 años? No, no, no. Nosotros tenemos dos huevos de tolerancia. Ah. Me habían contado. Si usted... Hasta ahí puede romper. ¿Al tercero? Al tercero le cobramos los dos anteriores también. Sí, sí, señor. Los dos anteriores y se amortizan también añejos, huevos que han roto otros. Ahora, hay gente que no dice que los rompió los huevos. No, más vale. Los disimula. Sí. Atrás de otros huevos. Sí. O incluso, yo lo he visto también con mis propios ojos. Ojos, sí, sí, sí. En otras góndolas que no tienen que ver con los huevos. Lo deja ahí. Por ahí usted, entre las galletitas, ve un huevo. Sí. A mí me ha pasado. Bueno, señor, no sé. Estoy buscando otra cosa, qué sé yo. Ropa, ponele. Sí, igual. Sí, sí. Qué feo. Bueno, ¿sabe qué? Es la gente que rompió un huevo y lo esconde. Ah, qué feo. Claro. Usted se está probando un saco, mete la mano en el bolsillo y usted... Sí, que hay un huevo roto. Está tanteando un huevo. ¿Qué le dice al sastre? Se me rompió un huevo. Si yo le dije que eligiera un talle más grande. No, señor, no, no, no. Muchas veces hay gente, a mí, por ejemplo, me agarra un ataque de sed. Siempre tengo sed. Entonces, por ahí abro una gaseosa y empiezo a tomar. No se puede. No se puede eso. Está rigurosamente prohibido. ¿Qué problema hay? Dije, después la lleva vacía y la muestra. ¿Esta me la tomé? Quizás. Ah, bueno, sí. Tiene que mostrarlo, señor. Yo voy a confesar algo, señor. Ah, bueno, bueno. Porque todos tenemos también nuestros pequeños pecadillos. Sí, sí, sí. Yo voy siempre con una brelata en el bolsillo. Y agarro los tarros de urano. Sí. Y le hago dos agujeros. Pum, pum. Sí. Cada punta y me tomo el jugo. No, sí, no. Y después dejo la lata. Ahí. Vos no te das cuenta. No, claro. Cuando te la llevas a tu casa, están los de urano ahí secos. Se arruga. Orejón y arrugado. No, señor. Por favor. Tienes que comportarse. Bueno, dice. En la zona de verduras y frutas. Sí, me encanta. Soy vegetariano. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Si bien puede elegir los productos, trate de no manosear todo lo que encuentre. No vuelvo. Porque hay gente que está tanteando la fruta. Es que sí, por ejemplo. A ver si está blanda. No es época de tomates, por ejemplo. Tomates es de octubre en adelante. Todos los que hemos cosechado tomates sabemos esto. Ah, ¿usted es tomatero? Tengo huerta y a esta altura del año hay que ir palpando un poco la fruta y la verdura para ver si está. Pero queda feo que usted hable apretando los tomates con los ojos entornados. Bueno, bueno. Ah, señor. Como diciendo, a ver. Y de ahí a los limones. Y de ahí a las perejeras. Y de ahí a los pelones. No. Y lo que sea. Mire, lo que está ahí. Menos probarla la fruta. Agarra de un racimo de uvas, se pela tres, cuatro uvas y se las come. Están un poco agrias. Esta fruta. No le voy a decir. ¿Qué cosa? Al tipo encargado de la verdura y la fruta no se le llama por su nombre. ¿Y cómo? Como la verdulería. ¿Cómo? Ah, no, no. No, la verdulería. Francisco le dice, ¿cómo está esto? En cambio el tipo señor. Sí, de eso para marcar. Es un ser anónimo que incluso no está nunca más de un día. No, bueno. Hay rotación. Lo cambian todos los días, sí, sí. Hay rotación. Pero mire, lo que está puesto en góndola está apto para el consumo. Sí, buenas tardes. Sí, tal como le va. Bien. Y no se puede estar tocando. ¿A qué se refiere? A lo que está puesto en góndola. Sí, puedo decirle... Cualquier cosa, nada se puede tocar. Si lo toca, lleva. Ah, ¿cómo se dice? Plata en mano. Ah, no, eso es otro. No, eso es otro. Toca, lleva. Es así. Sí, es el supermercado japonés de Tocayepa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Yo estoy acá en la cola con el señor. Claro. ¿Usted es una señora? No, soy un hombre. Ah, no, está bien. ¿No me vio? Sí, pero de pronto lo veo bien, no puedo estar en todos los detalles, señor. Lo único que te golpeó largo, muy bien... No, está bien, está bien. Si usted lo dice, será una... Este yogur que iba a llevar, vence hoy. Y lo están vendiendo. Bueno, hoy. Hoy. Bueno, está vencido. No, hoy. Mañana va a estar vencido. Venga mañana a ver si está. Yo tengo en mi agenda... Sí, sí. Lo primero que anoto es el vencimiento de los yogures. Pero se lo tiene todo anotado, eso. Sí, todo, todo. Hoy abro, llego a mi oficina... Bueno. Y me dice mi secretaria... Sí. Señor, mire que hoy le vencen dos yogures. Pero qué aplicado. Gracias, Etelia, gracias. Qué bien, qué organizado me encanta. Voy a atender, creo que es de parte del Consejo Dirigrante de Pergameno. A ver, a ver, sí. ¿Qué le dicen? ¿Cómo? Visitante ilustre. Sí. Y así. Bueno. Etelia, por favor. Está muy bien, porque a la gente que se le vencen yogur, no merece ser premiada. Abrir mercadería y comérsela mientras hace las compras se llama a robar. No, 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 no. Ya está, listo, listo. Lo que pasa, parece que vale menos cuando llega a la caja. Porque, por ejemplo, los snacks. Sí. Que uno los consume ahí, para pasar el rato. ¿Usted también lo abre, la caja de snacks? Yo también. Yo no, yo vi gente maleducada que hace eso. Tengo mucha sed... Yo no lo hago. Buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? Soy el jefe de seguridad de este supermercado. ¿Qué pasa? El señor está abriendo toda la mercadería. Me veo obligado a detenerlos a los dos. No, a mí no. Por ejercicio ilegal de la clientela. ¿De qué? El señor está abriendo todos los paquetes y se está... Yo lo veo a los dos que están de él y a abrir. Y había una tercera persona que se estaba tomando el jugo de los durazos. Sí, esa es la tercera persona que se dio a la fuga. Se encuentra profugo. ¿Prófugo? Prófugo. Lo mismo, señor. Ahora está con los halles de leche. Bueno. Dice, si compra ropa, pruébesela. Y sí. Y sí. No va a llegar a su casa. Sí, porque es muy difícil después ir al supermercado a cambiar. Pero es feo probarse en el supermercado. Sí, porque no hay probadores. No, sí hay unos... Estás ahí la gente comprando fruta y vos probándote short. Hay unos muy improvisados, ¿no? Unos probadores. Yo una vez compré una remera. Esta anécdota es cierta. Todo es cierto. Esto es la radio, señor. Todo es cierto. La compré a ojo y más o menos era el número que yo uso. Ochenta. Cállese. Me la llevaba a mi casa y era la remera de Ararat. Me llegaba por las rodillas. El compañero de Carabajera. Sí. Y fui, tuve que ir a cambiarla. Me daba lástima. Había perdido todo ese dinero. Puse la de mantel. El número que... Siguiente, para abajo... Que andaba chico. No estaba. Compré el otro. Y era la remera de... De Messi. Sí. Sí, los talles no están muy bien. No están muy bien los talles. Yo he apreciado. Usted sabe cómo es esto, señor. No, pero en los supermercados lo que hay que aprovechar de ropa es la ropa interior. Sí, yo compro calzoncillos. Bueno, acá dice que la ropa interior y los trajes de baño deben probarse sobre la ropa interior que uno lleva. Pero ¿cómo voy a poner el calzoncillo arriba del pantalón que tengo? Que se cree que soy carducho. Me pongo un saco arriba del otro. No, señor. No, lo que pasa es que... Es como el Superman. Sí. El Superman compró los calzoncillos en un super. No, bueno. Los calzoncillos del supermercado que se los venden de a cinco en gama de colores... Claro. Usted compra el pack de calzoncillos. ¿Cómo el pack? El paquete. No quería decir esa palabra refiriéndome al producto. Bueno, el pack. Pero entonces, más o menos, usted se lo pone encima y se mira al espejo. Claro. Y se compara. ¿Con quién? Con lo que propone el calzoncillo. Claro. Entonces dice, bueno, es este. Cuando lo lleva a la caja, la cajera le dice... ¿Son para usted? ¿Qué es para usted? ¿Cómo le va a preguntar eso a la cajera? A mí no me preguntan nada. Porque además le saca los códigos y tarda mucho. Sí, pero nunca me preguntó, es para usted. No importa lo que yo llevara. Muchas veces llevo cosas esperando. Dándole pie para que me pregunte, es para usted. Nunca me preguntan nada. No, porque hay gente que no quiere exponerse a una vendedora para comprar ropa interior. Claro. Entonces prefiere ese anonimato. Si no, va a una casa al emporio del calzoncillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué lindo, ¿eh? Me encanta ir al emporio del calzoncillo. Sí, hay una que es elite. Sí, claro. Venden calzoncillos nada más. No, solo calzoncillos. Ninguna otra cosa. Ninguna otra. ¿Tiene corbata? No, señor. ¿Por qué le habla así? Porque es una casa que dice, calzoncillo. Y me vas a preguntar por una corbata. Además ya no se usan corbatas. Menos como calzoncillos. No. Ahí le preguntan si es para usted. Si se va a comprar zapatos, debe llevar medias para probarse. Sí, bueno, porque... O si no, echarle mucho talco. Pero después, ¿cómo la vende el supermercado? Claro. Viene el otro siguiente a probárselo, mete el pie adentro y se levanta polvareda. No, no, por eso. Dice, en el carro, trate de acomodar lo que compra. Sí. Todo lo que es de heladera, sepárelo. Haga lo mismo con los productos de limpieza. Con las carnes. Sí, señor. Las botellas y los productos de almacén. ¿Cuántas cosas va a llevar? Y la compra grande. ¿Cómo le tocó esos tipos? A mí me tocan todo adelante. Sí, claro, con todo. Un poco de adelante, para mí que tienen un almacén y hacen la compra mayorista. ¿Pero cómo? Y llevan, vos lo ves, seis kilos de salame. Sí. Y van con la mujer. Sí. ¿Qué le parece si compramos esto? Sí. Otra cosa horrible. El tipo va con la mujer o con un amigo o algo. Sí. Y el amigo, ¿se olvidaron de algo? Y sale corriendo y vuelve para adentro. Sí. A traer las otras cosas. Y mientras tanto, el otro, es que espera. Hace tiempo ahí. Hace tiempo, espera, chifla, pregunta cosas. Cosas sobre las giladas que tienen ahí cerca de la caja. Sí, hace comentario. ¿Esto es un saumenio? No, una espiral. Dice, en la caja hay que hacer fila. Si compra pocas cosas, busque la caja que atiende a los que compran. Buenas tardes. ¿Cuál es la caja que atiende a los que compran tres cosas? No, tres. Tiene que ir a la de menos de 15 unidades. ¿Y cuál es? Tres. ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. Ah. ¿Y cómo el señor que está ahí tiene más de 15 unidades? No, no tiene más de 15 unidades. No, no, no. ¿A qué se refiere usted? A usted, señor. No. Usted cuente las cosas que lleva. Y bueno, mire, una docena de huevos. Ya son 12. Ya hacen 12. 12. ¿Cómo? Es por precio unitario, código de barra. Código de productos. ¿Qué código de barra? 12 huevos son 12 cosas. ¿O no? No, bueno, también... ¿Cuántos pares son tres gotas? Mire, le pido por favor que tenga respeto porque somos todos grandes y yo lo vi a usted entre las latas de durazno, ¿eh? O sea, si vamos a hablar, vamos a hablar. Bueno, sí lo hace, sí lo hace. Ah. Son 20 pesos. Es obligación del supermercado tener suficientes cajas habilitadas para que las esperas no sean exageradas. Sí, sí. Sí, señor. Acá tenemos una. Pero, ¿cómo? ¿Una sola caja? Una sola caja, sí, señor. Somos 200 personas que estamos operando acá. Sí, hay mucho. Sí, hay mucha gente. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué? Si paga con tarjeta de crédito, acompáñela con su documento de identidad. No comprometa a la cajera. Eso es otra cosa, no comprometa a la cajera. No, 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 es lo mismo. Una cosa es presentar el documento y otra es comprometer a la tarjeta de crédito. No, se refiere al... Para mí comprometer a la cajera es por decirle, ¿todo eso es suyo? No, señor. Señor, señor. ¿Cómo te llamás? ¿Qué sé yo? No. ¿A qué hora salís? Pero salga, señor. No voy a ir a molestar. Eso es comprometer a la cajera, señor. Y sí, no molesta al personal. Bien. Las cajeras también son personas, dice. Y sí, claro. Sí, desde luego. Está muy bien. Por supuesto. Está muy bien. Eso para cuidar las fuentes de trabajo. No, pero... Mire si ponen robot. Bueno, vio que está la caja ahora autoasistida, que usted no... Sin cajera. Por ejemplo, la verdurería. Caja autoasistida. Usted solo se va pasando las cosas. ¿Caja? No, ¿cómo por dónde? Usted se va pasando las cosas. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ves. Pasándome las cosas. Mirá lo que compré. ¿Todo esto es suyo? Yo sabía que en la verdulería, sí, hay una balanza inteligente que uno pone, por ejemplo, hay un dibujo de peras y aprieta peras. Sí. ¿Por qué es inteligente? Es una balanza. Pero tiene... es inteligente, tiene dibujo. La balanza de verdulería tradicionalmente servía para meter el perro, o la carnicería peor todavía. Sí, ¿cómo hacían? Porque el carnicero... Con la aguja. Con la aguja. Te tira un chorizo arriba del plato de la balanza y la aguja empieza... Vale, de ocho kilos a cien gramos. El tipo, antes que se detenga la aguja, agarra el chorizo así, se lo mete... Y siete kilos. Y te dice cinco kilos a cien. Pero si es un chorizo. Bueno... Es pesado. Hay chorizos y chorizos. No, hay cajas autoasistidas porque nosotros ahora en nuestro supermercado somos de la política y siguiendo la tradición. Millennial. Esto es de primer mundo, me parece. Esto es de primer mundo todo. Muy bien. Es... La gente se lo quiere hacer ella misma. Ajá. Las cosas. ¿A qué se refiere? Es como un flybondi... Un flybondi del supermercado. Del supermercado. Entonces, usted es cliente, usted es cajero, usted es todo. Ajá. Ah, pero no me garpan. Y usted mismo se pasa a pasa las cosas por los lectores. Imagínese. Se sale el ticket por lugar. Pero eso, por ejemplo, heladería. Sí. Sí, también. También. El tipo que no tiene experiencia para meter el helado, rompe todos los cucuruchos, los deja ahí. Pero usted ya lo pagó. Mete el dedo. Lo pagó antes. ¿Vio ese helado o similar helado que sale como con tirabuzón? Sí, sí. Eso no se lo aconsejo. Hay helados que están ahí desde el año 74. Sí. Bueno, esas cosas funcionan. En los supermercados también. Está bien. Sí, señor. Ahora ha entendido cómo era el asunto. Está bien. ¿Yos? ¿Qué vende usted? Helados. Ah, no sé si eran diarios. ¿Yos? Me pareció. Soy helado, soy heladero. No es canillita. Usted es heladero profesional, ¿eh? ¿Cómo? Heladero profesional. Sí, claro. ¿Usted tiene manejo de la cuchara? No, hay dos clases profesionales. Ah, sí. El heladero de heladería. Sí. Es el que tiene manejo de la cuchara, el cucurucho, qué sé yo. Y el otro, que es el heladero de calle. Ah. Que tiene manejo del triciclo. Claro. Del triciclo y de los tiempos y del pregón. Claro. Tiene que tener una voz estentoria, que se escuche a larga distancia. No es decir, helados. No. Como Rolón. No, Rolón. No va a vender helado Rolón. Rolón vendiendo helado. A ver, usted sale a la hora de la cesta. Y yo... Y dice, ay, el heladero. Claro. Tenés que ir a una velocidad lenta, más bien. Y sí, porque... Y la gente para decir... Porque el tipo te escucha. Sí. Está en el fondo, ponele. Sí. Hasta que salió a la puerta, si vos venías todo lo que da, ya te fuiste. Sí, sí. El tipo escucha. Y lo... ¿A vos? No, pero cómo, venga. ¿Dónde fue? Pero qué rápido, pare un poco. Claro, viene como faustocopia. Sí, sí. No, además uno para tomar las decisiones importantes, como la de comprar un helado, demora tiempo. Dice, bueno, ¿nos tomamos un helado? A veces se para un poco el tipo. Ah, un rato. Ah, un rato. Sabiendo que están oyendo, tienen que consultar con el padre, con la madre. Madre, ¿qué te parece si...? Quiero un helado, papá, quiero un helado. Péguele, péguele. Quiero un helado. Bueno, últimas consideraciones respecto al supermercado. Lamentablemente tengo que decir que hay mucha delincuencia. ¿Usted dice que hay hurto? Mucha delincuencia. Bueno, sí. Pero nosotros lo tenemos estipulado en un más menos sobre nuestra rentabilidad. Claro, ya tenemos calculado lo que nos roban si lo robamos nosotros a los clientes. Claro. Miren, para que esto no fuera sustentable, nos tendrían que robar durante cuatro siglos, más o menos. Todos los duraznos. Ahora, nosotros tenemos un cuerpo de detectives. Sin embargo, se lo ve bastante bien. Bueno, porque estoy... estamos infiltrados entre los clientes. Somos policías retirados, ¿eh? Sí. Fuimos policías. Fingimos que estamos comprando algo. Claro. Damos una vuelta. Y mientras observamos. Y por ahí me llaman por el... Un handy. Tiene la cucaracha. Sí. Por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Ramírez. Sí. Adelante, cambio. Ramírez. Está en Góndola 4, cambio. Sí, de acuerdo, cambio. ¿Qué está pasando? Cambio. Hay una señora de pulver rojo, cambio. Sí, se trata de una sospechosa, o a usted le gustó, cambio. Señor, no es para jugar esto, no es para jugar. Es un trabajo. Veo movimientos sin salientes sospechosos de la señora desde hace dos horas, cambio. Y proceda a detenerla, por favor, cambio. Estoy en el estacionamiento, cambio. Cambio. Yo estoy aquí en la caja, cambiando dinero porque no tengo cambio. Cambio. Proceda usted, por favor, Ramírez, a la detención. Yo estoy dentro de un auto, cambio. Correcto, cambio. Si se da la fuga a esta persona, ¿la corro o no la corro? Cambio. Debe correrla, cambio. Gracias, cambio. Y así. Bueno, ahora, la señora no estaba haciendo nada. Sospechosa, sospechosa, porque por ahí se meten productos. ¿De la pollera? No, pero dijo... Abajo de la pollera. ¿Qué sabe, señor? Dijo zigzagueante, un caminar zigzagueante. Sí, zigzagueante, sí. Paría Renga. ¿Cómo camina alguien que se pone, ponele chinchulines abajo de la pollera? Se va a robar la chinchulina, no. ¿Cómo? Como tapadera compra un calzoncillo y lo mete adentro. No, señor. En general, el producto que es hurtado... Claro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que es hurtado? Sale mucho lo que es lata de atún. Ah, sí. Y después todo producto en feta. Ajá. O sea, fiambres. Ah, perfecto. Porque... La feta entra en cualquier lado. Claro, se pone la camisa así como... Vos te ponés 200 gramos de mortadela. Sí. Diseminado por todo el cuerpo, bien cortada, finita. Bueno. Que nadie se da cuenta de nada. Pero usted huele a mortadela, ¿no? Sí, bueno. Pero en verano te refresca. Sí. Igual es mejor eso que le cuelgue el chinchulín por abajo a la pochera. No, bueno. Sí, sí, sí. Sí. A veces la ambición rompe el saco. Sí, sí. Demasiados chinchulines, por ahí alguien le pisa el chinchulín. Se produce una escena ahí que pone al descubierto una actividad ilícita. Y bueno, sí. Una banda organizada. Bueno, sí, también hay sectores en los grandes supermercados... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De productos, comidas ya hechas. Que usted puede comprar la... Ah, hay muchos, sí, sí. La comida hecha, el pollo. Tiene una roticería adentro. Sí, pero ¿de cuánto tiempo datan estos manjares? Buenas tardes. Bueno, en general es todo el producto de góndola que no vio... Porque si el chancho que tienen ahí, yo lo reconozco. Quiere que yo soy muy fisonomista, panchá. Claro, bueno. Y ese lo tengo visto hace dos semanas. No, señor. Por favor, yo voy a llevar salpicón de ave con mayonesa porque es todo fresco lo que hay ahí. Sí, sí. Bueno, el salpicón de ave es la cuarta generación del pollo muerto. Es así. ¿No es que van cambiando conforme pasan los días? Si lo que nace, ponele como pecheto, al otro día deviene en albóndiga, al siguiente en guiso. Y así va rotando hasta que encuentra finalmente... Ahí se convierte en una cosa. Termina en tarta, en empanada... Claro, como relleno de algo. Sí, en salpicón, todo eso. ¿Por qué no nos fijamos lo que dice la gente sobre este asunto? Fíjese que son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. ¿Hay una caja ahí adelante o no? Sí, ¿la ven o no la ven? ¿La ven ustedes? Bien. Esa para dejar mensajes también, los que quieran aquí, los presentes. Que después nos los traen. Muy bien, Olga Rango, estoy escuchando. Bien. Muy bien, qué suerte. Y les cuento... Por audiometría se hizo. Les cuento que hace poco tiempo me leyeron el aura, me sentí emocionada. Bien. Ah, leyeron, se hizo leer el aura, como nosotros. Sí, el otro día leyeron. Ana María Candelot, como siempre, escuchando. Pero nunca sé si escucho el de hoy, el de mañana o el de ayer. Claro. Sí. Nosotros tampoco. Sí, no. Magalí Castriota, necesitamos urgente que el trío sin nombre le dedique a Santi y Magin, de John Lennon. Ajá, bueno. Desde Montevideo, manda el mensaje. Bueno. Fabio Basile, saludos desde Córdoba. ¿Cuándo vienen a Córdoba? Un fuerte abrazo. El primero de noviembre, me parece. Bien dicho. El primero, contéstele a las personas. El primero de noviembre. Le están preguntando para ver si usted sabe. No, señor, pregúntale. Coco Cans, dice, vengan a La Pampa. Nada más. Muy bien. Sin embargo, Adriana Costa, dice, tiro una idea. Ajá. Así, dos puntos. Así nomás. Tiro una idea. Dice, hagan un sorteo para tenerlos en casa, en vivo y en directo, que participan los gente y vamos a la casa a hacer el programa. A la casa del tipo. Al que gane o al que pierda, no sé. Claro. Hacer el programa. Hacer el programa, como es a las doce de la noche. Claro. El tipo ya está en la cama y nosotros adelante de él. En la cama. No sé cómo estamos en la cama. Sí. Nosotros hacíamos así cuando la Municipalidad de Buenos Aires decidió promover el teatro. Sí. Entonces, pero no había sorteo ni nada. Había una compañía teatral con Esther Goris, toda esa gente. ¿Cómo toda esa gente? Esther Goris, señor. Actores. Sí, por supuesto. Bueno, y por ahí nos metíamos en cualquier casa. Esto, ¿verdad? Claro, sí. Para ahí todo es verdad. Nos metíamos en la casa. ¿Quién es? Somos, buenas tardes. Somos la tropa ambulante de actores, decía Esther Goris. Ah, adelante, adelante. Estamos durmiendo, pero no importa. Sí. Y ahora vamos a representar un guapo de 900. No, pero acá la gente se levanta temprano mañana. Salud, turros de Balvanera. Ah, pero bueno. Pero está durmiendo el tipo, se levanta temprano para ir a trabajar. Y bueno, pero la cultura, señor. Bueno, sí. Esta es la casa de la cultura. Bueno, sí. ¿No man ya? Sí, está bien, pero yo. ¿Cómo hay que decírtelo, Mamert? Pero hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. Acá, ¿nunca viste el contestador acá de la Casa de la Cultura? Sí, ¿qué dice? Usted se ha comunicado con la Casa de la Cultura. Bueno, sí, está bien. Si quiere dejar un mensaje, déjelo. Bueno. Y si no, no lo dije nada. Bueno, señor. ¿Qué se piensa que tenemos que andar atrás de usted? No, no dice nada. Mamert. Mariana Vila, en Mar del Plata, ¿en qué FM los puedo escuchar? ¿En Mar del Plata? No sé en Mar del Plata. No me acuerdo. Esta semana me van a pasar, estuve reunido esta mañana con las autoridades de la radio. ¿Hoy sábado? Sí, estuvimos en un breve desayuno. Sí. ¿Qué estás gestionando? Y me dijeron, Patricio, ya te vamos a dar el listado de las emisoras por las que salimos a la radio. Sí, sí. En todo el país. Para que lo tengas a disposición. Ajá. ¿A disposición? A disposición. Ajá. Lo había entendido. Así que lo... Bueno. Yo no tengo más mensajes. Yo no tengo más mensajes. Pero espere que le quiero decir que hay... ¿Qué me quiere decir, señor? Que Natalia Koffler dice... Soy Natalia Koffler. Me hacen llorar de la risa todas las noches. Está en San Jorge de Santa Fe. Muy bien. Llorando. Eliana Cavalli, que escucha desde Carolina del Sur. Daniel Enrique del Mastro. Saludos. Muy agradecido por tanta genialidad. Son fuera de serie. Pedido para el sordo. Sentimiento gaucho. En un viejo almacén del Paseo Colón. Bien. Eso es un buen comienzo. El tango no me gusta. Ajá. Sentimiento gaucho. ¿Lo conoces? Sí. Bueno. Pero el comienzo. En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Es extraordinario. Es extraordinario. Es Raymond Chandler. Claro. En serie negra. Daisy Hammett. Sí. Ya está. En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Encontré a Louis Fawcett. Es un comienzo. Claro, claro, claro. Muy bien. Después el tango se... ¿Quién es el autor? No. Es de Canaro. Un tango de Canaro con letras, probablemente de Caruso, que hacía todas las letras de Canaro. Pero no es muy bueno. Después se empioja el tango. La mujer que yo quería con todo mi corazón. Sonaste. Ah, bueno. Sonaste. Con todo mi corazón y con parte del Paseo y así. No me parece, Philip Marlon. Dale. No. Bueno. Bueno, yo tengo que ver si me llegó el pedido del supermercado. Ajá. Que me hice hacer un pedido. Compré para tener para el año pergaminos. Para todo el año. Ah, qué bueno. Por si querés alguno. Sí, sí. Así que me voy a ir a fijar si llegó y en un rato vengo. Si Gillespie me acompaña, no hay ningún problema. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Son dos minutos y ya está. Más permiso. Está bien, está bien, está bien. ¡Feliz sombra! Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Feliz sombra!